Amén. Trajimos una Biblia, hermanos, les invito para que la tomemos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos La Palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Dios, háblanos a todos al corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén Éxodo 20, hermanos, nos corresponde estudiar ahora, Éxodo capítulo 20, un pasaje muy importante en la teología cristiana El miércoles pasado, no lo estudiamos, aunque tocaba porque tuvimos la visita de un personaje bíblico ¿Quién vino? Pedro el apóstol, cierto, que yo no estuve, ¿se acuerdan? Me salí, iba a buscarlo y cuando regresé ya había pasado Por eso no me acordaba, sí fue Pedro el apóstol, pero ahora nos corresponde estudiar el Éxodo, el capítulo 20 de Éxodo Y le he llamado a este mensaje, y voy a ir rapidísimo porque quisiera que lo estudiamos todo, es tan valioso, tan importante, insisto, en la teología cristiana Que no quiero escoger un pasaje solamente, sino todo el pasaje, y por eso vayamos rápido Le he llamado a este mensaje, el camino de la felicidad, así debe llamarse este mensaje y particularmente el decálogo, el camino de la felicidad Déjeme introduzco de esta manera antes de que leamos el pasaje, porque no quiero que lo leamos dos veces para no usar mucho tiempo Porque va a estar, quiero terminar así, aunque sea de panzazo a la hora que debemos terminar Pero déjeme comenzar diciendo lo siguiente, los mandamientos de Dios son el diseño de la vida ideal del ser humano Son el diseño de la vida ideal del ser humano Si alguien dice, ¿cómo es el ideal del ser humano? Cumple los diez mandamientos, eso es el ideal de la vida Cometemos un grave error cuando creemos que se trata de amenazas, o de esclavitud, o de algo así como restricciones De hecho hay gente que lo estudia así, pero es que hay que leer las restricciones del decálogo No son restricciones, es más déjeme decir algunas cosas con respecto a este decálogo Son estos mandamientos, estas leyes de Dios, son la posibilidad de ser libre para aquello, para lo que estamos diseñados Violarlos es ser esclavo, es esclavitud, o sea el pecado es esclavitud, no dice la escritura Que el que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado, ¿recuerda usted eso? Lo he explicado muchas veces, pero permítame decirlo una vez más, solo para que quede claro para los que no entienden o no perciben este asunto Los mandamientos de Dios son como si Dios le dijera a los canguros Les ordeno tener a sus hijos pequeños dentro del vientre en un hoyo ¿Qué dice la mamá cangura? ¡Oh no! A mí no me gusta, yo uso eso para ir al mandado y traer verduras ¿Qué dice la cangura? Para eso es Que Dios le ordene que lo use para eso La cangura, pues está chido esto porque esa orden está padrísima Es como si Dios le dijera a los mosquitos, les ordeno que piquen y que chupen sangre Y usted dice, no, qué mala onda, ¿no? Pero, ¿qué dice el mosquito? ¡Oh no! A mí me gusta comer frutis No, el mosquito está feliz de que le ordene Dios eso Los mandamientos de Dios son eso Son la posibilidad de ser libres para hacer aquello para lo que estamos diseñados Violarlos es ser esclavos Dos, son la expresión de la identidad perfecta de un hijo de Dios Una persona que sigue los mandamientos de Dios Pues es la persona, vive de una forma perfecta Violarlos es distorsionar la imagen que Dios puso en nosotros Son la manifestación más profunda de la voluntad Porque Dios nos dice que hagamos eso y nos desafía a actuar de esa manera Violarlos es dejarnos manejar por fuerzas espirituales y terrenas contrarias a la voluntad de Dios Cuando Adán y Eva, no existía el decálogo Existía el monocálogo, ¿no? ¿Cómo se dirá eso? ¿Cuántos mandamientos tenían? ¿Cuántas cosas les dijo Dios a Adán y Eva que no hicieran? ¿O qué? Una, una, una sola cosa Aquí hablando en serio Durante todo el tiempo que no comieron del fruto prohibido, habían decidido no comer Cuando comieron decidieron hacerle caso a alguien más ¿Sí me expliqué lo que quiero decir? Por eso digo que son la manifestación más profunda de nuestra voluntad Y violarlos es dejarnos manejar por otras fuerzas Y son el camino a la felicidad Violarlos es construir la infelicidad personal Vayamos mandamiento por mandamiento Primero, el mandamiento de la sabiduría fundamental Así le vamos a llamar Ahora, a lo mejor usted, ¿cuántos de los aquí presentes no nacieron en un hogar cristiano? Sino que vienen así de otra religión Vengan, levanten su mano Usted y yo nos sabemos una distorsión de los diez mandamientos ¿Están de acuerdo conmigo? No, no se dicen como están en la escritura Ni en su orden, ni en nada Por supuesto, vamos a ser los de la Biblia Primer mandamiento Le llamo el mandamiento de la sabiduría fundamental Y habló Dios, ahora si vamos al texto de Éxodo 20, versículos 1, 2 y 3 Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrás dioses ajenos delante de mí Inventarse otros dioses es una necedad Alguien me lee rápidamente Esgrima, a ver jóvenes, esgrima Presente en armas Traen Biblia Presente en armas Esgrima Romanos 1, 21, 22 Esgrima Romanos 1, 21, 22 Para los que no saben, ahorita voy a enseñar las reglas internacionales Sí, adelante, adelante Dani ¿Qué dice? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios Pues habiendo conocido, voy a traducirlo Para que me le preste un micrófono A ver, préndenme ese micrófono Y dice así Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se embanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios, se hicieron necios Su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios, se hicieron necios O sea que inventarse otros dioses es una necedad Darle identidad a la creación En lugar de adorar al creador Es una insensatez Mi maestro de antropología Dijo así, me dio risa Pero a lo mejor así fue Dice, pues es que un ser humano de aquellos Porque le dijo al otro ¿Tú hiciste ese cerro? No ¿Tú lo hiciste? No Investigó, nadie lo hizo Entonces él se hizo solo Es un dios Así es mi maestro que surgió este asunto de la idolatría Y de los dioses inventados por nosotros Que son creación El dios viento El dios lluvia El dios es esto, ¿no? Porque es la creación de dios Y le damos personalidad Es una insensatez Cumplir Cumplirlo o no Este mandamiento Es la diferencia entre la sabiduría que salva Y la necedad que condena Primer mandamiento Llamémosle el mandamiento De la sabiduría fundamental Por eso dice la palabra Dice el necio en su corazón ¿Se acuerdan que es lo primero que dice el necio en su corazón? ¿Qué es? No hay dios Por eso este mandamiento Es el mandamiento de la sabiduría fundamental Es más En proverbios Dice cuál es el origen de la sabiduría ¿Cuál es el origen de la sabiduría? El temor a dios Entonces por eso este es el mandamiento de la sabiduría fundamental Aquí comienza la sabiduría Reconocer a dios A dios Dios El dios Dios No el dios agua El dios viento No, eso son creaciones de dios Segundo mandamiento El mandamiento de la sabiduría práctica No te harás imagen Y ninguna semejanza De lo que esté arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu dios fuerte Celoso Que visito la maldad de los padres Sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia a millares A los que me aman Y guardan mis mandamientos Varias cosas que decir al respecto Adorar a los dioses Inventados por el hombre Es atentar contra la seguridad personal Presenten armas Para los que no saben Las reglas internacionales Del esgrima bíblico Inventadas por mí Son estas Presenten armas Se pone sobre la mano Por gravedad No la agarra usted así Ni así Ni así No Por gravedad Yo digo el texto Una vez Y luego digo esgrima así Si usted empieza a buscar Antes de que yo diga esgrima Ya perdió ¿De acuerdo? Pues presenten armas Rota fácil Porque ya lo habían encontrado Romanos 1.23 Los que están buscando No vale su búsqueda Romanos 1.23 Esgrima Muy bien Hermano Joel Todos los demás que encontraron Lo encontraron Porque buscaron Antes que yo dijera esgrima Adelante Aquí está el micrófono No deben Comenzar a buscar Esgrima Digo si quieren jugar Al juego del esgrima Y cambiaron la gloria De otras épocas Ya no existen Tan enterrados Y quebrados Y no sé qué Y los de la otra También Es una insensatez La idolatría funciona En el nivel De la sugestión La satisfacción Personal El orgullo religioso Perdonen Y la señora Y la señora traía un perrito La señora traía un perrito Así muy lanudo Y se va ahí Por donde hubo el perrito Y el hombre dijo Ah pues aquí esto está bueno Y agarró la cola Y le cortó unos pelos Y al personaje religioso Que la señora le pedía Un santo Pues se le ocurrió Ponerle cabello Y pestañas Con los pelitos Que había cortado Y le quedó muy bien Cuando la señora vino Por su figura Le quedó muy bien Hasta cosas Como se dice De pelo real Tenía Y está fascinada Ella Y lo llevó a bendecir Y cuando regresaba Pasó a darle gracias Al señor Evanista Y le dijo Miren Quedó tan bonito Que ya lo bendijeron Y lo besaba Y particularmente Le besaba el rostro Y la cabeza Y el hombre pensó Esta mujer está besando La cola de su perro ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces Ahí le cayó el 20 Y dijo ¿Qué es eso? ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy fabricando dioses Estoy fabricando personas Y luego Después investigó Y analizó Y esa persona Creía más en eso Que en Dios mismo Creía más en eso Que él había fabricado Que en Jesús El que es espíritu Y que está entre nosotros Y que no tiene Cuerpo físico El día de hoy Porque es espíritu Entre nosotros Este es el mandamiento De la sabiduría práctica Cuidado No funciona Adorar cosas Imágenes Ni de Dios Porque ni sabemos Cómo es Dios Él es espíritu puro Así que ¿Quién puede hacer Una imagen de Dios? Nadie le tomó fotografías A Jesucristo Cualquiera cosa Que se haga de él Es una imagen Que no es él Y aunque le hubieran Tomado una foto Esa foto no es él Yo traigo una foto De mi esposa En la cartera Tu retratito Lo traigo en mi cartera Como dijo Fidel Albañil Muy cerca del corazón Pero Cuando estoy en casa ¿Para qué quiero la foto? Soy con mi esposa El original Cuando alguna persona Me pregunta ¿Y ustedes por qué no tienen imágenes? Porque tenemos al original No nos hace falta Imagen de nadie Este es el mandamiento De la sabiduría práctica Tercero El mandamiento De la entrega integral Leen conmigo El versículo 7 De Éxodo 20 Por favor No tomarás El nombre de Jehová Tu Dios en vano Porque no dará Por inocente Jehová Al que tomare Su nombre en vano Tengo la impresión De que los evangélicos No tomamos mucha atención A este mandamiento En ocasiones Algunos evangélicos ¿De qué habla? No tomarás El nombre de Jehová En vano Algunas personas Creen que solamente Tiene que ver con jurar Con no jurar En nombre de Dios Y esas cosas Pero me parece Que tiene que ver Con la seriedad Y la firmeza De la fe Que se nota En la práctica ¿Se acuerdan De la parábola De las bodas? De aquel rey Que invitó A los convidados A las bodas Ya estaban anunciados Que iban a ir a las bodas Y luego los manda a llamar Y ellos se excusan Es que tengo una yunta De bueyes nueva Y tengo que ir a probarla Es que tengo un negocio Que hacer Es que me acabo de casar Yo también Y estoy en mi ¿Se acuerdan de eso? Y luego dice el Señor Vayan y traigan A todos los caminos Al que sea Vayan por los caminos Y fórzalos a entrar Traigan Pero mi fiesta se llena Ya está la comida Ya matamos el marrano No era marrano El becerro Y etcétera Traigan a todos Y vienen muchos Muchos a la fiesta Y de repente Andaba uno por ahí Que no estaba vestido Adecuadamente Y el rey El padre de familia Viene y dice ¿Quién te invitó a ti? Y uno dice Espérame Señor Si eso se trataba Que no era invitar a todos Sí Pero aceptar la invitación De quien es Él Algunos argumentan Que tal vez se refiere A que en algunas fiestas En aquella época Algunas bodas Se proveía incluso De vestimenta A los invitados Yo más bien Me inclino a pensar Como el día de hoy Algunas invitaciones Dicen No rigurosa etiqueta Yo voy como sea Porque mi ropa Tiene etiquetas Hasta me pica De hecho me molesta Mucho que me pique Pero si sabemos A qué se refiere O hay quien Informal O guayabera Cuando se hace así En un jardín Se dice ahí Que fresco O guayabera O de lino O lo que sea Y entonces Me parece que Lo que tiene que ver Con esta fiesta de bodas Y aquel hombre Que fue echado fuera Porque dice Que lo echaran fuera Al lloro Y crujir de dientes Me parece que tiene que ver Con la poca importancia Que le da Al asunto Me parece que se relaciona Con Usa Aquel levita sacerdote Que estiró la mano Para tocar el arca de Dios Cuando Dios dijo Esa cosa no se toca Y se muere Me parece que se Parece también A cuando Moisés No pudo cruzar el río Para ir a la tierra prometida Dios no se lo permitió Porque no le habló A la roca Sino la golpeó Me parece que hay cosas En las que Dios No es No es transigente Es intransigente Hay cosas muy serias Que debemos considerar Jugar con la fe Y la verdadera expresión De la religiosidad Es jugar con nuestra vida De repente Hay hasta cristianos Que me quieren contar chistes Que involucran a Jesús Nuestro Señor No, no me cuente un chiste Que involucra a Jesús Nuestro Señor Discúlpeme Pero no quiero oír Eso que me va a decir Es una falta de respeto Si quiere Me cuente un chiste De Pedro, Pablo Lo que quiera Que porque Pedro se le considera Torero Porque cortó orejas Está bien Que porque llegó Primero Juan a la tumba Que Pedro Porque Pedro Nomás tiene hasta segunda Y Juan tiene hasta tercera Cartas Si quiere Pero no me cuente Nunca un chiste Que tenga que ver Con nuestro Señor La solemnidad Y la reverencia No son asuntos De tradición Son asuntos De una fe sabia Y sustentada En una correcta teología No me la paso Regañando a los jóvenes No me la paso regañando Solo una vez Lo he dicho En un taller de adoración En un taller De todos aquí De adoración Pero lo digo ahora Jóvenes No toque por favor En este piano Los changuitos Nunca jamás No toque por favor En este piano Ninguna canción De Arjona Ni de ninguna persona Que no sea una canción cristiana El piano No se convirtió No es cristiano No tiene corazón Para ser convertido Pero quien lo donó Lo donó Para que se tocara Música religiosa Cristiana Que adorara a Dios Y no se va a ir al infierno Ni se le van a quemar las manos Pero si debería usted Tener la solemnidad Y la reverencia bárbara Para entender eso Y para entender Que cuando está aquí Preparándose Queridos hermanos jóvenes No estén a risa y risa Carcajadas Interrumpiéndonos a nosotros Que estamos platicando También antes del culto No es para estar aquí En solemnidad Los 60 segundos En el Gran Foro Y donde sea 60, 59, 58 Son para que todos Los ahí presentes Empecemos a orar Empecemos a Concentrarnos En que vamos a orar a Dios Y vamos a predicar su palabra Y cuando esté predicando El pastor O esté cantando a alguien No esté platicando Por favor con el de al lado De eso habla este mandamiento Fíjense Aunque usted no lo crea Tiene que ver Con tomar en serio Quien es Dios Porque sabe que El nombre de Dios En realidad es su carácter En la escritura Cuando se refiere Al nombre de alguien Se refiere a su carácter Cuando dice El Salmo 23 Por amor de su nombre Por amor a su reputación A su carácter Por cuestión de quien es el Por eso este mandamiento Que tiene que ver De no tomar el nombre De Jehová Nuestro Dios en vano Tiene que ver con eso Con la seriedad y solemnidad Que le damos A quien es el Y a nuestra relación con el Por eso digo La solemnidad y la reverencia No son asuntos de tradición Son asuntos de una fe sabia Y sustentada En una correcta teología Yo sé que hay iglesias Muy legalistas Sí En donde No hombre Nadie puede ni saludar Al vecino Porque no Es así que no Hasta dicen que no Que se escuche el zumbido De un mosquito Cuando cruza el aire Y hay personas Que sí les parece Que eso es más Su vestimenta En algunas iglesias Usted no puede entrar Si no llega de De saco y corbata Es más Las señoritas No pueden ir con pantalones Hay unas nahuas así Unitaya La muy flaquita Pues le da varias vueltas La más llenita Pues nomás una vuelta Porque no pueden entrar Con pantalón En esas congregaciones Yo sí creo Que esas cosas son tradición Pero escuchar La palabra de Dios Con respeto Concentrarnos en Él Reconocer que este No es el edificio No es que el edificio Sea santo No, no Es más Bíblicamente hablando Ni es templo El único templo Del que la Biblia habla Es el que estaba en Jerusalén Y fue destruido Y no existe ahorita La Biblia nunca llama Templo a una casa Construida por cristianos Después del templo De Jerusalén Nunca, analicen la Biblia Verá, nunca se llama Templo a una cosa así Así que ni siquiera Ni siquiera Se debería llamar templo Así que no No están convertidas Las paredes Pero cuando estamos aquí Venimos a adorar a Dios Así que no es el edificio Es el momento Es la ocasión Es lo que estamos haciendo aquí Es la presencia de Dios Que está aquí Que debe ser Tratada con respeto Cuarto El mandamiento De la fe verdadera Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Seis días trabajarás Y harás toda tu obra En los mandamientos Distorsionados Que usted ya no sabemos De niño Como decía nomás Santificarás las fiestas ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y usted ni le entendía Ni sabía que era eso Ese mandamiento ¿Cómo lo cumpliré? Más el séptimo día Es de reposo Para Jehová tu Dios No hagas en él Obra alguna Tú ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro De tus puertas Porque en seis días Hizo Jehová Los cielos Y la tierra El mar Y todas las cosas Que en ellos hay Y reposó En ese último día Por tanto Jehová bendijo El día de reposo Y lo santificó Tiene que ver No sé qué hacían Era un asunto De dependencia De los años enteros Ahora aquí Así que si hay No está muy temprano Para ir a trabajar Hermanos Terrible Hay una falta de reposo Respeto a los ancianos Los padres Si Dios Dios es vida No tenemos tampoco En la eutanasia Es más De un juicio divino La paga del pecado Es que dice la escritura Si es ahorita O más tarde Es la misma Muerte Si Dios lo ordena Él mismo Es el que le quitó La vida a esa persona Y el ser humano Que lo hizo Solamente fue un instrumento En las manos de Dios Si me expliqué ¿Sabe quién mató A Goliat? Dios Solo usó La buena puntería De David Aunque David lo vio Dijo No hombre Bulto bruto Tan difícil Errarle Para donde le tire Le pego ¿Verdad? Y le tiró Nomás hacia el viento Y aquel Pues bulto enorme Se atravesó O fue Dios Quien llevó ese proyectil Hasta su cien Y fue Dios Así es que es Juicio divino Ojo con eso Pero este es el mandamiento De la naturaleza divina Porque Dios Es el dador de la vida Séptimo El mandamiento De la fidelidad práctica ¿Cómo dice el versículo 14 hermanos? No cometerás adulterio La fidelidad Es una expresión Que se muestra En lo poco Y en lo mucho En lo poco Has sido fiel ¿Qué dice el texto? En lo mucho Te pondré La fidelidad Se muestra En las pocas cosas Y en lo mucho Quien roba un peso Puede robar un millón De hecho Con más ganas Porque por un peso O sea Condenarte por un peso Por un millón todavía Pero por un peso Pues esa es la idea aquí Se trata de un valor Que da solidez A la sociedad En tanto que da solidez A la familia Porque este mandamiento Tiene que ver Con la solidez De la sociedad humana Porque da solidez Al matrimonio Y a la familia Y se trata de un mandamiento Que protege A la humanidad De la corrupción Es que es un mandamiento Bendito Maravilloso Porque nos protege Nos protege A la sociedad entera Si Si el día de hoy Hay jóvenes suicidas Hay 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 Drogadicción Gente Jóvenes metidos En el narcotráfico Pues se debe A la difusión De la familia Y este pecado Participa Seriamente En ese problema De las familias Octavo Mandamiento El mandamiento De la regla De oro Versículo 15 Lo leen conmigo Como dice No hurtarás Tiene que ver Con hacer Lo que queremos Que nos hagan Como dice Mateo 7.12 Así que Todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros ¿Qué más? Así también Haced vosotros Con ellos Es el mandamiento De la congruencia Pues congruente Así quiero que me trate Pues así trato O sea no es tan No es tan grave Ese mandamiento Y también expresa Fe y confianza En Dios ¿Por qué expresa Fe y confianza En Dios? Porque no necesito Robar para estar pleno Dios me da Y si no me da algo Es porque no quiere Que tenga ese algo Pero tenerlo Violando su Mandamiento Es terrible Este es el mandamiento De la regla de oro Noveno El mandamiento De la influencia divina Lo leen conmigo Versículo 16 No hablarás Contra tu prójimo Falso testimonio Tiene que ver Con la honorabilidad De la palabra Que expresa Lo que sobreabunda En la mente Eso Jesucristo dijo De la abundancia Del corazón Habla la boca Y por corazón En ese pasaje Debemos entender Mente De lo que abunda En tu cabeza De eso hablas Eso se te sale Por la boca Así es que Tiene que ver Con la honorabilidad De la palabra Que expresa Lo que sobreabunda En nuestra mente Tiene que ver Con el carácter divino En nuestra personalidad Han leído Santiago capítulo 3 Habla de la lengua Que dice que es un miembro Pequeño del cuerpo Pero es como un timón En el barco El barco puede ser gigantesco Pero el timón Es una cosa chiquita Pero se mueve allá El timón Y esa pequeña aleta Le cambia el rumbo A todo el barco gigantesco Así dice la escritura Que la lengua Es pequeña Pero se jacta De grandes cosas Y una cosa terrible Que dice Es que la lengua Es inflamada Por el fuego del infierno Así es que No levantar Faso testimonio No hablar de los demás No chismear Este es el mandamiento Del chisme Del no chisme Tiene que ver Con el carácter divino En nuestra personalidad Si usted conoce A una persona Muy chismosa Esa no es la personalidad De Dios Ese no es el carácter De Dios Es el carácter Del otro Si me explique De cual otro Tiene que ver Con siembra de vida Proverbios Seis Dieciséis Al diecinueve Lo leen conmigo Por favor Si lo tenemos El texto hermanita Allá arriba O no Si lo leen conmigo Hermanos Como dice Seis cosas Aborrece Jehová Y aún siete Abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras De sangre inocente El corazón Que maquina Pensamientos iniquos Los pies presurosos Para correr al mar El testigo falso Que habla mentiras Y el que siembra Discordia entre hermanos Sáscatelas Seis cosas Aborrece Jehová Y una más que todas La séptima Y tiene que ver Con este mandamiento De no hablarás Contra tu prójimo Falsos testimonios Cuidado con esa lengua Viperina De Como decía El presidente Fox De las Víboras Tepocatas Cuidado con eso ¿Cuál mandamiento sigue? El décimo El mandamiento De la identidad Plena y sana Leen conmigo El versículo 17 Por favor No codiciarás La casa De tu prójimo No codiciarás La mujer De tu prójimo Ni su siervo Ni su criada Ni su buey Ni su asno Ni cosa alguna De tu prójimo Tiene que ver Con entender La voluntad de Dios Para nuestra vida Punto Tiene que ver Con entender La voluntad de Dios Para mi vida Dios quiere que yo Tenga eso Y a este le dio Esa otra cosa Pues que vamos a hacer Tiene que ver Con ejercer la vida A plenitud Y disfrutar Lo que Dios nos da La envidia te impide Disfrutar la bendición De Dios Por eso digo Que estos mandamientos Son bendición Son el camino De la felicidad No codiciar Es padrísimo Ay mira este Que carrazo tiene Ay mira este No se que Ay este Dios Le dio a ese don Y a mi no me dio nada Ay este Felicidad Que amargura Te prestamos una pistola Para que Sin balas pues Tiene que ver Con experimentar El contentamiento Dice el apóstol Que la fe La piedad O sea la religión No sirve Sin contentamiento Una persona muy religiosa Que no hace esto No hace aquello Pero está bien infeliz Por eso De que sirve No esto tiene que ver Con contentamiento Por eso llamo A este mandamiento El mandamiento De la identidad Plena Y sana Muy bien Una vez que hemos repasado Si me queda tiempo Para este final Una vez que hemos repasado Estos diez mandamientos Entendiendo De que se tratan Y como es que significan El camino Porque acuérdense Como le llame a este A este sermón El camino de la felicidad Seguir estos mandamientos Es el camino de la felicidad Pero déjeme concluir De la siguiente manera La seriedad De este camino A la felicidad El pasaje Culmina con algo Tremendo En nuestra Biblia Como dice en su Biblia Arriba del versículo 18 No es parte de la Biblia Es parte de los editores De la Biblia Pero como dicen Algunas Biblias Alguien lo tiene ¿Qué? El terror del pueblo ¿De qué habla? Leamos el texto Todo el pueblo Observaba el estruendo Y los relámpagos ¿Cuál estruendo Y cuáles relámpagos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están estruendos Y relámpagos? ¿Qué está haciendo Dios? Escribiendo estos mandamientos Y luego dice Y el sonido de la bocina Y el monte que humeaba Y viéndolo El pueblo temblaron Y se pusieron de lejos Y dijeron a Moisés Habla tú con nosotros Y nosotros oiremos Pero no hable Dios con nosotros Para que no muramos Y Moisés respondió al pueblo No temáis Porque para probaros Vino Dios Y para que su temor Este delante de vosotros Para que no pequéis Entonces el pueblo Estuvo a lo lejos Y Moisés se acercó A la oscuridad En la cual estaba Dios Y Jehová dijo a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Vosotros habéis visto Que he hablado Desde el cielo Con vosotros No hagáis conmigo Dioses de plata Ni dioses de oro Os haréis Altar de tierra Harás para mí Y sacrificarán sobre él Tus holocaustos Y tu ofrenda de paz Tus ovejas Y tus vacas En todo lugar Donde yo hiciere Que esté la memoria De mi nombre Vendré a ti Y te bendeciré Y si me hicieres Altar de piedra No lo labres de cantería Porque si alzares herramientas Sobre él Lo profanarás No subirás por gradas A mi altar Para que tu desnudez No se descubra Junto a él Dios Hermanos míos Este terror del pueblo Nos enseña lo siguiente Dios No estaba jugando Cuando nos dio este decálogo Repito hermanos Jóvenes preciosos Dios No estaba jugando Cuando nos dio este decálogo Y nos lo dio Para cuatro cosas Fíjense Las cuatro cosas Que podemos identificar Que es su propósito Número uno La leen conmigo por favor Está en la pantalla O va a estar en la pantalla Ya está en la pantalla Número uno Para hacernos libres Y plenos Al seguirlo Porque seguir este decálogo Es ser libres Es el camino a la felicidad ¿Cuántos lo pueden seguir Perfectamente este decálogo Sin falta alguna? ¿Cuántos? Yo no Muy bien Qué felicidad Los que piensan que lo pueden Pero les tengo noticias No pueden Nadie jamás En la historia de la humanidad Ha seguido este decálogo Al pie de la letra Solo uno ¿Sabe quién? Jesús Por eso pensemos En una segunda cosa Para hacernos conscientes De nuestra incapacidad De seguirlo Si me expliqué Nos dio este decálogo Número uno Para que si lo sigamos Seguimos Seamos felices y plenos Pero nos lo dio Para otra razón Para que nos demos cuenta Que no podemos Y una tercera razón Entonces Para motivarnos A buscar Y experimentar Su gracia Que nos restaura Justamente Cuando caemos Por no seguirlo La Biblia dice eso De la ley de Dios Se los explico Más adelante En el Nuevo Testamento El apóstol Pablo Dice en Romanos Que la ley Es nuestro hallo Hallo Era en aquella época Un esclavo Que era el encargado De llevar al niño A la escuela No era el maestro No, no, no Era el que lo llevaba A la escuela Nomás La ley Es nuestro hallo No es nuestro maestro Nos llevó al maestro ¿Cuál es el maestro? Jesús Al notar que no podemos Seguir sus mandamientos Decimos pues Está en la torre Necesito otro remedio ¿Y cuál es otro remedio? Cristo Así que nos dio la ley Estos mandamientos Para hacernos libres Y plenos al seguirlo Para hacernos conscientes De nuestra incapacidad De seguirlo Para motivarnos A buscar y experimentar Su gracia Que nos restaura Cuando caemos Por no seguirlo Y en cuarto lugar Para establecernos Un camino Un proyecto Para vivir Los que dijeron Que sí podía Estaban equivocados Porque no pueden Pero que levantaran Su mano Significa Pues que sí quieren O sea es lo que expresaron O sea no expresaron Que pues yo sí Porque Pero lo que estaban diciendo En resumen Es que quieren Es que eso es Este decálogo Es como Allá quiero ir Yo sé que de repente No la riego Pero para allá quiero ir O sea es el camino A la felicidad Así que hermanos míos Pues sigamos el camino De la felicidad Insisto Por causa de que Los cristianos Muchos de nosotros Venimos de otra religión En donde nos enseñaron Una distorsión De los diez mandamientos Así como que los olvidamos Y dicen Ah si no Eso no hay que seguirlo Somos que creemos En la gracia Yo creo en la gracia De Cristo Sí yo también Desde lo que más hablo Yo en esta iglesia Desde lo que más hablamos En esta iglesia De la gracia de Dios Expresamos la gracia de Dios Y ejercemos la gracia de Dios En las personas Pero hermanos míos Mateo 5.18 A ver presenten armas Presenten armas Mateo 5.18 Esgrima Para que no batallen Lo dije rápido Hermana Gaby Otra vez Usted fue la primera Léanlo bien fuerte Si estamos bajo la gracia Hermanos Por supuesto Estamos bajo la gracia Por supuesto La salvación no es Por ley La salvación es por gracia Pero este texto Palabras de Jesús Dice Que ni una coma Ni el punto De una I Pasará O sea que está vigente Este decálogo Está vigente Nos lo dio Dios Para que si lo seguimos Seamos libres Y felices Nos lo dio para que Nos demos cuenta Que no podemos seguirlo Nos lo dio para que Le busquemos a Él Y busquemos su gracia Y nos lo dio Para que sea nuestro 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 parámetro Para allá quiero ir Así quiero vivir Esas órdenes Quiero cumplirlas Sé que el fallo Pero quiero cumplirlas Aunque sé que fallo Querer cumplirlas Agrada a Dios Y es Una decisión importante Del ser humano Lo peor que puede hacer Un ser humano Es tomar Deliberadamente La decisión De violarlas Usted y yo Podemos caer Porque Pero tomar la decisión Deliberada De violar Estas leyes de Dios Es Es un error Garrafal No estaba jugando Dios Cuando nos dio Este decálogo Así es que hermanos míos Sigamos el camino De la felicidad ¿Estamos claros? Hay algo que queda En el aire tal vez Pero usted está pensando Y cuando ya la regué Pues bienvenido A la raza humana No hay ninguno aquí Que no haya violado Estos mandamientos Si no todos La mayoría Y Jesús también dijo Que si alguien viola O quebranta Uno de los más pequeños Es como si hubiera Quebrantado toda la ley Por eso que Se requiere Pues pedir perdón Buscar la gracia de Dios Y pedir perdón al Señor Y decirle Señor Perdóname Pero si quiero poner Este Esta visión Este parámetro Como el parámetro De mi vida Quiero vivir Basada En estos preceptos tuyos Oremos Señor Santo Gracias te damos Gracias te damos Por tu amor Señor Y por tu palabra Y gracias por Esta ley Señor Estos mandamientos Tan importantes Que diste a tu pueblo Cuando recién Se estaba formando Y gracias por recordarnos Que están vigentes Y que siguen siendo Para nosotros Señor Un derrotero Un parámetro Para vivir Y para vivir a plenitud Para vivir en libertad absoluta Señor perdónanos Porque los aquí presentes Reconocemos que no Los seguimos 100% Pero gracias porque Nos recuerda Señor Y podemos seguirlo Si ahora nos haces entender Que es la mejor manera De vivir Es el ideal Es la perfección De la vida Obedecerte Y hacer tu voluntad Es decir Bendícenos a todos Señor Bendice a cada hermano Y hermana aquí presente Y danos la fuerza Para hacer tu voluntad Señor Y vivir una mejor vida De hoy en adelante Pongan tus manos A mis hermanos Sigan orando hermano Y usted ahí en su lugar No levante su mano Ni se ponga de pie Pero ahí en el secreto De su corazón Dígale a Dios Le exhorto yo Le recomiendo Dígale a Dios Señor Aquí está mi vida Perdóname Rescátame Sé que sólo tu gracia Puede salvarme Y quiero pedirte Que lo hagas Señor escucha Mis hermanos y mis hermanas Te lo pido en Cristo Jesús Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!